¿Es posible que veamos leones libres por España? ¿Elefantes libres en nuestros campos? ¿Sería algo positivo? ¿Y en Estados Unidos o en Siberia? Hoy en Mario The Wonder hablaremos de la propuesta de Rewilding España, que tienen un proyecto muy guay que quieren hacer en España, y también hablaremos de Joel Berger, que es un catedrático de una universidad de Colorado, en Estados Unidos, que junto a otros colaboradores, todos ellos conservacionistas muy reputados, han propuesto una cosa que cuando la escuché ibas a pensar vaya locura, no me lo creo, pero que si viene de esta gente probablemente no sea tan locura, ¿no? Y antes de empezar quiero decirte una cosita, recuerda que me ayudas muchísimo si dejas tu like, si comentas, y comentar vale con poner un símbolo así, ¿sabes? Con eso ya me ayudas un montón, y además, eso ya, aparte de todo esto, quédate hasta el final del vídeo, porque además de que a mí me viene muy bien, no nos vamos a engañar, este vídeo va a ir encrechendo y vas a flipar con lo que te voy a contar hoy, o sea que, quédate. En primer lugar, vamos a hablar de lo español. ¡Ahora más que nunca hay que ser español y sacar banderas a la calle! Porque los americanos, ya sabemos cómo es el monólogo este de Goyo Jiménez, siempre hacen todo mucho más peliculero y mucho más espectacular, ¿no? Como con fuegos artificiales. El cine español es aburrido porque está basado en vidas españolas, en vidas como la mía, en vidas como las vuestras, está claro. Si mi vida es una mierda y vosotros me estáis viendo es porque vuestra vida es otra mierda, en cambio el cine americano es acojonante porque está basado en vidas americanas, vidas trepidantes, llenas de emoción, de acción, de sentimiento. La ONG Rewilding Europe, y bueno, antes de todo esto deciros que Rewilding, pues quiere decir wild salvaje, pues digamos, volver a meter animales salvajes en determinadas zonas, ¿no? Pues la ONG Rewilding Europe, que ya ha hecho otras reintroducciones de animales en otros lugares del mundo, en concreto 9, y los cuales han salido bastante bien, con su sucursal de aquí, de España, que es Rewilding España, quiere hacer lo mismo ahora en España. ¿Y en dónde? Bueno, en una superficie de 850.000 hectáreas, que es una barbaridad, que comprende zonas de Cuenca, de Teruel y de Guadalajara. Porque ellos han detectado que son partes de España que están muy despobladas y que podrían ser muy positivas para hacer una especie de Yellowstone español. Sabéis que Yellowstone es un parque gigantesco que hay en Estados Unidos. Si consiguieran todos los permisos y hacer lo que hace falta, quieren reintroducir buitre negro, quebrantahuesos, lince ibérico, que ya visteis en el vídeo del lince, que lo tenéis por aquí, que realmente el lince ibérico ya hay en Castilla-La Mancha, por ejemplo, pero no hay tanto. Y ellos querrían reintroducir aún más lince ibérico por ahí, ¿no? Toros, como tenerlos salvajes. O sea, querrían básicamente formar un ecosistema puro, entre comillas, alejado del ser humano, y que pudiera mantener de esa forma la biodiversidad, sobre todo española, ¿no? Desde aquí pues solo decir que ojalá lo consigan, porque es algo que yo siempre he pensado que es lo que necesita la fauna en España. ¿Cuáles son los pros? Los pros es que para la biodiversidad es buenísimo porque vas a tener un entorno que va a estar mucho menos afectado por el humano. ¿Cuál es el contra? Pues que va a haber que comprar mucho terreno, porque no todo está despoblado, hay muchas zonas que son del gobierno, pero también habrá otras que son de personas, que son de particulares, y habrá que comprárselas o que estén de acuerdo, y todo esto ya sabemos que es complicado porque el money siempre manda. Y esta es la manera, ¿no?, española de hacer las cosas, ¿no? Pues tranquilamente, vamos a intentar reintroducir animales que ya hay por la zona, bla, 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 bla. ¿Pero cómo lo hacen los americanos? Los americanos dicen, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Reintroducir animales que ya hay? Los cojones. Entonces Joel Berger, que es un personaje muy peculiar, que ya estáis viendo por aquí la foto, pero que es un reputadísimo doctor en conservación de animales, junto con otros colaboradores igual de reputados que él, o sea, no estamos hablando de unos midundis, estamos hablando de varios de los científicos más importantes en cuanto a temas de conservación. Y ellos han llegado a la conclusión de que uno de los grandes problemas que hay en el mundo occidental, y específicamente en Estados Unidos, es que en el Pleistoceno, hace de 11.700 años para atrás, había unos animales diferentes, había un ecosistema totalmente regulado que funcionaba, digamos, a las mil maravillas, ¿no? ¿Por qué? Porque había animales diferentes, había lo que se llama megafauna, que son, pues como podéis entender, animales muy grandes. ¿Qué pasa? Que a partir de 11.700, de ese Pleistoceno, empezó, digamos, la explosión del hombre. Y ya sabéis que el hombre siempre se ha llevado mal con animales que le pueden depredar, o con animales grandes que se puede comer, todo este tipo de cosas. Entonces acabó con la mayoría, bueno, con la mayoría, con todas esas especies de megafauna que había en el Pleistoceno. Por ejemplo, el león olártico, cinco especies que había de elefantes, leopardos, camellos, equinos similares a las cebras, tortugas gigantes, y muchas más que no puedo estar aquí relatando, porque obviamente hace 11.700 años había una gran cantidad de especies que ahora no hay. ¿Y qué pasa? Que todas las especies del ecosistema co-evolucionaron a la vez con esas especies que se extinguieron. Por ejemplo, el antílope berrendo es un antílope de que hay en Estados Unidos, que es rapidísimo, mucho más rápido que todos los depredadores que hay actualmente. ¿Por qué es tan rápido? Pues se adaptó de esa manera para poder escapar de los leopardos, que eran su principal depredador y quien regulaba sus poblaciones y que no tuvieran, por ejemplo, enfermedades. También los elefantoides, ya que eran animales muy grandes, que comían semillas grandes, y luego las dispersaban en grandes distancias. Y que esos bosques, desde la extinción de los elefantoides, prácticamente han desaparecido por lo mismo. Y también con los bosques, las especies asociadas a esos tipos de árboles. Las especies actuales, como os digo, co-evolucionaron con esas. ¿Y qué pasa? Que en 11.700 años no ha habido un cambio evolutivo suficientemente grande como para que no necesiten a esos reguladores, a esos integrantes que había antes en los ecosistemas. Bueno, ¿y qué se les ha ocurrido para arreglarlo? Bueno, pues han dicho, esas especies que había antes no las tenemos ahora porque están extintas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a meter lo que más se parece, los parientes que hay actualmente. ¿Y dónde están esos parientes? Principalmente en África. Entonces, lo que ellos proponen es introducir leones africanos, guepardos, si se diera la situación, elefante africano o indio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su principal argumento? Pues que se matarían dos pájaros de un tiro. En Estados Unidos hay superficies enormes que están prácticamente despobladas y que ellos creen que se podían aprovechar para mejorar, en primer lugar, la biodiversidad para que no se extinga el resto de especies, para que los ecosistemas estén bien regulados. Y, en segundo lugar, pues creen que sería un buen negocio. Creen que la gente de la zona ganaría pasta porque en vez de irte a África a ver leones en libertad y ver cebras, irías a Estados Unidos, que es más seguro, que además de paso, pues yo qué sé, ver Las Vegas, ver todas estas cosas ya sabéis que tienen en Estados Unidos, ¿no? Entonces, como que además generarían un sector turístico enorme en esas zonas despobladas que harían que todas esas personas ganaran mucho dinero. ¡Dinero, dinero, 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 dinero! ¡Aprende algo, dinero! Estoy hablando de los propietarios y de la gente que vive en esas zonas prácticamente despobladas. Lo plantean así. ¿Cuál es el problema? Claro, el problema es que a ver a qué redneck, a qué americano de estos de allí, de lo profundo, le dices que le vas a soltar leones en su bosque. Pues claro, te va a decir mis cojones. Pero ellos dicen que realmente habría que intentar hacer primero una especie como de prueba en una zona más pequeña, no tan soltar a lo bestia, en libertad total, ¿no? Si era una especie de parque jurásico, por así decirlo, aunque sería más parque pleistocénico, ¿no? Algo así del estilo. Que tendría que estar totalmente vallado para que esos animales no salieran fuera. ¿Por qué? Porque primero habría que comprobar que todo esto que ellos creen es de verdad, sí. Que estos animales de ahora, estos animales que vienen de África, pueden hacer las mismas funciones que hacían en su día los animales del pleistoceno. Algo que es mucho suponer. Porque, por ejemplo, el león que había antes era muchísimo más grande que el león africano. Los leopardos, los africanos son más generalistas. Los leopardos que había antes allí en Estados Unidos eran bastante más específicos, bastante más especialistas en cazar una especie. Por ejemplo, el antílope de Rendo. Entonces, en definitiva, quedan todavía muchas dudas. No es todo así tan sencillo como, venga, pues los echamos y ya está todo solucionado. No. Por otro lado, y es lo que afirman ellos, ya hay ejemplos de lugares en los que se ha hecho esto. ¿Cómo, Mario? ¿Dónde? ¿Dónde hay una especie de parque jurásico? No, bueno, no tanto. Pero sí hay sitios, principalmente en islas, en los que se han introducido tortugas o aves de otro lugar para reemplazar a las especies extintas que había en el pasado. Y de momento ha funcionado con bastante éxito. ¿Qué pasa? Que son tortugas, son aves y era como mucho un elemento, una única especie para sustituir a otra. No es aquí como quieren hacer, que es meter muchas especies, especies grandes, que es megafauna, que además son agresivas, que son peligrosas y que son de una gestión más complicada. Además, otro ejemplo de algo relativamente parecido que hicieron en Estados Unidos, los lobos de Yellowstone. Es algo que todos conocéis y si no, pues déjamelo en la caja de comentarios, porque si no lo conocéis, pues igual me casco un día el vídeo de los lobos de Yellowstone. Pero era algo parecido a esto, ¿no? Un meter lobos ahí que no había para ver si regulaban bien los ecosistemas. Spoiler, salió bien. ¡Mare, cuál es tu opinión! Bueno, yo creo que este plan es difícil que se lleve a cabo. Pero si se consiguiera, si fuera algo positivo, pues oye, maravilloso. Yo sabéis que siempre estoy de acuerdo con mejorar los ecosistemas y con que la biodiversidad se mantenga lo mejor posible. Ahora bien, no creo que se haga, no lo veo viable. Además, ya sabéis que estas cosas suelen responder a otros intereses, como por ejemplo el dinerito. Lo del turismo creo que estaría guay si se consiguiera, no por arruinar a los africanos, porque de hecho... Creo que al final lo que manda es el dinero y este proyecto, sobre todo al principio, requeriría meterle muchísima inversión que no creo que el Estado estadounidense ni inversores privados quieran hacer. Porque ya sabéis que a esta gente lo que le suele importar es lo que me va a dar dinero rapidito, lo que me va a hacer estar en una legislatura más. O sea, que no creo que se lleve a cabo. Pero si se llevara a cabo y fuera exitoso, probablemente, y es lo que afirman estos señores en el artículo, se podría extender a otros lugares de todo el mundo, como Siberia, como España, por ejemplo. Españita. Porque en España, en el pasado, en el Pristoceno, también teníamos nuestros leones y nuestras especies características. O sea que sí, en unas circunstancias muy especiales, podríais ver leones corriendo por España, en libertad. No creo que ocurra, tampoco tenemos aquí tanto, tanto, tanto... Bueno, ya no presupuesto. Bueno, en realidad sí, porque iba a decir que no tenemos tantas zonas despobladas, pero últimamente está cada vez más territorio despoblado. O sea que podría ser. Pues esto es todo, ¿qué pensáis? ¿Os parecen unos locos o creéis que esto podría funcionar? Bueno, ya solo queda decir que muchas gracias a todos, especialmente a los que estáis siempre, Alice, Quilapé, Agustín, aunque llevan un tiempo sin aparecer, Mercedes, Fidel, Alba, la otra Mercedes, Alondra Cepeda... Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Libera tu mente.